Hola que tal chicos chicas, bienvenidos, bienvenidas hasta un nuevo vídeo aquí en Actual Tecno Atención porque se espera que en los próximos meses haya un lanzamiento inminente de la marca Huawei Se espera que esta marca pues lance 3 nuevos dispositivos que se pueden llegar a convertir en los mejores terminales de este año 2018 según la relación calidad-precio Estoy hablando de los futuros Mate 20, Mate 20 Pro y Mate 20 Lite Estos chicos chicas van a ser los futuros gama alta de esta marca, de la marca Huawei Los futuros bookings inia de esta compañía Así que se espera que el lanzamiento pues se produzca en los próximos meses como os he comentado Y tiene más papeletas el mes de noviembre para que en ese mes pues se produzca el lanzamiento Así que se espera profundamente que en ese mes de noviembre pues veamos este lanzamiento tan interesante de la marca Huawei Así que chicos chicas sin más dilación, intro y ampliamos toda esta información Bienvenidos, comenzamos Antes de comenzar te quiero recomendar un canal de Telebanco el que podrás acceder a millones de ofertas y cupones de descuento de las principales tiendas chinas Pero con una gran ventaja No tendrás que pagar aduanas porque estos productos de tiendas chinas se envían directamente desde España Ahórrate mucho dinero en productos chinos gracias a Choyo Geeks Link en la descripción de este vídeo Venga, comienza a ahorrar, ¿a qué estás esperando? Ahora sí que sí, damos comienzo a este vídeo, bienvenidos Como os he comentado en la introducción de este vídeo chicos chicas ya conocemos todo Ya se ha filtrado todo en relación a estos tres nuevos futuros smartphones de la marca Huawei Vamos a comenzar primeramente hablando del Huawei Mate 20 Es decir, de la versión digamos normal, ¿no? Se espera que traiga una pantalla Super AMOLED de 6,3 pulgadas Se espera que esa pantalla como estamos viendo en esta imagen pues traiga el notch, la famosa ceja Y en ella se espera pues que vengan diferentes sensores como por ejemplo el sensor de desbloqueo facial Además por el estilo iPhone X Así que chicos chicas, como estáis comprobando pues un sistema de seguridad muy interesante Va a ser el desbloqueo facial Pero atención porque va a haber más, como os voy a comentar a continuación Se espera que su cuerpo, se espera que su material pues sea de cristal y aluminio Así que estamos ante un terminal pues verdaderamente resistente Se espera que el cristal pues venga obviamente en la parte trasera Para permitir la carga inalámbrica de la cual pues va a ser muy interesante en el Mate 20 Así que chicos chicas, estamos ante un terminal que se puede cargar 0 a 100 en pocos minutos Gracias a esa carga inalámbrica y esa carga rápida, ¿no? Tiene un sistema de carga rápida También se espera que traiga, como os he comentado, otro sistema de seguridad aparte del de facial Se espera que traiga también el sistema de huellas dactilares El desbloqueo por medio de huellas dactilares Pero atención porque a diferencia de otros smartphones de gama alta del mercado Se espera que en el Mate 20 pues venga incorporado perfectamente bajo la propia pantalla Ya sé que tenemos un smartphone antecedente en Huawei con el lector de huellas bajo la propia pantalla Pero se espera que sea en el Mate 20 cuando, bueno, se espere una verdadera renovación Y se espera que el lector de huellas pues sea bastante, digamos, interesante Que tenga mucha seguridad y que sea pues muy fácil de usar y muy rápido Así que por tanto se espera que esta marca pues sea la pionera, digamos, en la introducción del lector de huellas Bajo la propia pantalla Pero reitero, un lector de huellas, como su propio nombre indica Un lector de huellas pues muy interesante, que funcione muy bien y que tenga mucha seguridad Se espera que en cuanto a su chip y en cuanto a su procesador pues traiga el nuevo Kirin 980 de 8 núcleos Estamos ante un chip que ha sido producido por el propio Huawei Así que chicos, chicas, estamos ante un terminal que va a traer un gran rendimiento, una gran fluidez Y por tanto pues nos va a permitir hacer varias tareas al mismo tiempo gracias a esos 8 núcleos En cuanto a la cámara trasera, en cuanto a la cámara principal Se espera que traiga un triple sensor como hemos visto en el actual P20 Pro Se espera que esa triple cámara pues traiga 3 sensores, obviamente, pero atención de 12, 16 y 8 megapíxeles respectivamente Así que chicos, chicas, como estamos comprando, estamos ante un terminal que va a destacar sobre todo Por esa triple cámara trasera para poder sacar vídeos e imágenes con una gran calidad Recordemos que uno de esos sensores pues va a estar diseñado, digamos, para proporcionar un zoom óptico bastante interesante Para poder ampliar la imagen, para poder ampliar el vídeo casi sin perder nitidez, casi sin perder calidad Se espera que la batería pues sea muy destacable, también sea un dato muy positivo y traiga 4200 mAh Ahora, estamos ante un terminal por tanto de gama alta con una gran batería Quizás se convierta en el terminal con mayor batería del mercado de este año 2018 Y para finalizar, pues comentaros que va a traer pues 6 GB de memoria RAM Aunque este dato lo dije al final porque es el que está un poco aún en el tintero O sea, como sea, se espera que de momento las filtraciones pues dicen que va a traer 6 GB de memoria RAM Llegados a este punto chicos, chicas, me gustaría recomendaros que me sigáis en mi cuenta de Instagram Para poder ver fotos como esta, tan molonas como esta Así que si me queréis conocer un poquito más pues os recomiendo que me sigáis en mi cuenta de Instagram El usuario está aquí abajo, Hugo-Pereira-Chamorro, continuamos con el vídeo Vamos chicos, chicas, a pasar ahora a hablar de la versión Pro del Mate 20 Pro Se espera que sea exactamente igual al Mate 20 pero con ciertas mejoras Por ejemplo, se espera que a diferencia del Mate 20 normal pues traiga una cámara triple Pero con mejores sensores, ¿no? Se espera que los sensores sean de 40, 20 y 8 megapíxeles Estamos ante la mejor cámara móvil del mercado Si se confirma esto, que espero que sí porque son rumores ya filtrados oficialmente Se espera que por tanto pues se convierta en la mejor cámara trasera del mercado En los teléfonos móviles, ¿no? Así que chicos, chicas, 40, 20 y 8 megapíxeles Una triple cámara increíble Se espera que la versión Pro pues también traiga un mayor almacenamiento interno Que de momento pues se estima que sea de 128 GB el almacenamiento interno propio, digamos, del terminal Será ampliable por medio de una microSD como siempre Y se espera que a diferencia del Mate 20 normal pues traiga 8 GB de memoria RAM Así que chicos, chicas, estamos ante un terminal que va a aportar Que va a permitirnos un gran rendimiento, una gran fullidez Y la posibilidad por tanto de trabajar y de hacer varias tareas al mismo tiempo Vamos a poder trabajar con el terminal como si fuese un ordenador básicamente, ¿no? Y para finalizar, chicos, chicas, os vengo a comentar todo lo que conocemos sobre el Huawei Mate 20 Lite La versión, digamos, un poquito low cost de esta gama Mate 20 Como estamos viendo ahora mismo en pantalla pues esta ha sido una filtración del mismo Donde Evan Blas, el reputado analista tecnológico Pues ha filtrado una imagen, un tuit mejor dicho En donde se puede ver una imagen en la que se muestra pues todos los colores En los que va a estar disponible el Huawei Mate 20 Lite Y también gracias a esta imagen pues podemos comprobar como va a ser su parte frontal y su parte trasera Podemos comprobar que los colores pues van a ser negro, azul y gold, dorado, digamos, ¿no? Así que chicos, chicas, como estamos comprando pues van a ser un terminal con muchos colores disponibles Con una gran gama cromática Por tanto pues se va a poder adaptar a todos los gustos y necesidades de los usuarios En cuanto a sus características más técnicas pues comentaros que va a traer al igual que el Mate 20 normal Una pantalla de 6,3 pulgadas con una resolución FHD Plus Va a traer también como estamos comprobando en esta imagen pues el notch, la famosa ceja Y será en ese notch, en esa ceja donde también venga el sensor de facial Para poder desbloquear el terminal mediante nuestra cara Y espera que traiga 4 GB de memoria RAM Aquí vemos pues digamos una disminución de la memoria RAM Así que también el precio también va a disminuir Después al final del vídeo pues hablaremos de este precio Se espera que también traiga pues un chip Kirin 710 Así que estamos ante un terminal con un chip pues bastante digamos normalito Aquí vemos también, reitero, la disminución que hace en comparación con el Mate 20 y con el Mate 20 Pro Así que también el precio, reitero, que después lo hablaremos pues va a disminuir bastante En cuanto a su almacenamiento interno pues traerá una única versión de 64 GB de almacenamiento interno Ampliables también por una microSD Se espera que la cámara trasera pues sea una cámara doble con dos sensores de 24 megapíxeles Se espera que la batería también sea menor de 3650 mAh Así que chicos, estamos ante un terminal pues bastante interesante pero bastante normalito al mismo tiempo Y para finalizar vamos a hablar de precios La versión Lite pues traerá un precio de 350 dólares La versión Mate 20 normal traerá un precio de 600 o 700 dólares Es decir, un intervalo, ¿no? Y el Mate 20 Pro pues traerá un precio de entre 700 y 800 dólares Así que chicos, chicas, como estamos comprobando Se esperan que sean terminales pues bastante interesantes según su relación calidad-precio Sobre todo destaca el precio del Mate 20 Pro que bueno, que tiene unas características increíbles Y un precio bastante interesante, ¿no? De entre 700 y 800 dólares, ¿no? Así que chicos, chicas, hasta aquí este vídeo Espero que os haya gustado Y si os ha gustado podéis dejar un buen like Y por favor no olvides suscribirte aquí a Toltecno para más noticias Para más información sobre el mundo de la tecnología Como siempre digo, nos vemos en próximos vídeos ¡Chao! ¡Chao!